Y en otra información, Fabriles y trabajadores de Enatex esperan la convocatoria del gobierno para retomar el diálogo por el cierre de Enatex. ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza, compañeros! ¡Que la lucha es dura, pero venceremos! En este inicio de semana no se dejaron esperar las movilizaciones por parte de los ex trabajadores de Enatex, apoyados por el sector Fabril. Y aseguran permanecer movilizados hasta recibir invitación por parte del gobierno para reinstalar el diálogo. Pero sin embargo hemos quedado para hoy podernos reunirnos, pero eso está a la cabeza de la Central Obrera Boliviana. No tenemos ninguna comunicación hasta este momento si va a ser el día de hoy o va a ser el día de mañana. Estamos a la espera de esa audiencia. Adelantan que este próximo miércoles se realizará una marcha a nivel nacional con bloqueo de carreteras en caso hasta ese día no se reanude la negociación. Hemos planteado claramente que debe abrogarse primero el decreto supremo 2765 que ha dejado sin efecto a los trabajadores. El otro es la reincorporación inmediata y la renuncia de la ministra de Ana Verónica Ramos y el ministro Trigoso que deberían de renunciar inmediatamente. Alrededor de unas 200 personas tomaron las calles del centro paseño, perjudicando el tráfico vehicular. Movilización que permanecerá hasta las primeras horas de esta tarde.